Música Quiero ver si sus labios siguen del mismo tamaño Permítame darle un beso como no se hace 20 años Música Supiera de que mis besos siguen siendo besos pobres Siendo pobres no hay malicia Los suyos serán muy nobles Al igual que su caricia Música Acuérdese de esos tiempos No le hace que se sorprenda Permítame darle un beso nada más No se me ofenda Música Acuérdese de esos tiempos Aquellos tiempos conscientes Acuérdese de esos besos Besos chicos Besos grandes Música Supiera de que mis besos siguen siendo besos pobres Siendo pobres no hay malicia Los suyos serán muy nobles Al igual que su caricia Música 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 Música